Karolien Kerri 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 Ouvrir un showroom à la porte d'entrée et de sortie du Sénégal chose inhabituelle et donc la présence de Bamba à l'AIBD est un aspect important qu'il faut valoriser. Bamba Sow, un quadrigénaire très ambitieux qui au fil du temps a développé une industrie créative de couture au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 yo soy un chanteo, yo quiero que yo soy aquí, voy de broder, voy de asli, voy de simple yo soy yo, soy de Paris, soy Fleurettes, soy SS yo soy soy de la calidad de la vida global textil yo soy dentelle, yo soy de la vacuna, yo la vacuna simple, vacuna y la vacuna yo soy de la vacuna y la vacuna global textil yo soy de la vacuna, soy de la design, soy de la vacuna yo soy brokary, yo soy de la gorge, yo soy de la vacuna Global Textile, vacío y todos los ceromones son los hermanos y todos los pernos, mejoramos sus sus todos los aniversarios porque todos los hermanos, los hermanos y todos los hermanos todos los hermanos, todos los hermanos los hermanos, los hermanos y los hermanos ya un hermanos mío Y yo cuando los hermanos son hermanos lo deseo acercher a los global textiles aquí les luchos hoy en las dos que nos pasaceri a la sénuidad de la habitación nos han euros del equipo En global textiles Mira la plaza que nos reflete, entierre bien renové. Si usted ve la plaza, la plaza que nos reflete, es una buena calidad. Yo les voy a decir Global Textile. Aquí es el rey incontestable de los refletes de calidad. Aquí es el Sénégal. ¡Gibs! Ya más que sea así. Aquí tenemos un poco más allá. Cienes llevando más allá le重要er mundo. Hay más que sea así. Aquí vive la propia Vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me conoce? Lo que me conoce es que yo no sabía. Hésitaba. Recuerda que no se quiera ir. ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! 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 ¡Nos le tiempo! ¡Y como te preocupes! ¡I te relacionaré de tuyos! Si te vas a la cabeza, te vas a ver. ¿Qué es eso? ¿Ana Ngoi? ¿Dónde vas-t-il? ¿Ana? ¿Qué quieres decir aquí? ¡No tú! ¡Gracias! ¡Dubaïa! ¡Gracias! ¡No tú! ¡No tú! ¡Suscríbete! Te diré que el botón se va a gustar. No se debe de 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 de. Pero antes de que me saliera, te diré a quien le va a hacer. ¿Quién le va a hacer? Porque no se le va a hacer. ¡Vamos! Si usted sabe que yo tengo un turno en un lugar de tespelles, pero tengo que ver el tempelle en un lugar. ¡No! ¡No! ¿Puedes saberlo? ¿No? ¡No! 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 No, 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 no. Si tu me dices, si tu me dices, me dices. ¿Qué te refieres? ¿Quién es? ¡No, no! No, no, no! ¿Quién es un poco más de la cara? ¿Quién es un poco más? El amor de mi vida es Alima. Pero Alima no es mucho. ¿Eso que no puedo ser Alima? Alima tenía 5 morts para tener un poco más. Más mal. No es así. No, no es así Alima. Alima, eso no es en sus cosas. Alima es muy bien, no es así. No es así Alima. Eso es el que nadie quiere que se acercie. Quiero que se acercie. Tu te vas a la cabeza de tuyos. Tu vas a la cabeza de tuyos. Si tu te vas a la cabeza, tu te vas a la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Por qué me ha perdido? ¿Por qué me ha perdido? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? No entiendo. ¿Quién es esa? 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 No entiendo mal en casa. No sé siquiera que se vende. ¿Quién es? No sé siquiera que se vende. Issa. Issa es la regla de quien le. No sé siquiera. Issa está en el país y está en Hawái. ¿Qué es lo que te gusta? Que te gusta de esa mujer. ¿Por qué me ha dado cuenta de que me hagas? Porque yo no me hagas. No me hagas nada. 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 ¿Qué es eso? Es una mujer que tiene una mujer. Si tienes una mujer, tienes una mujer que te libera. Si no, ella es tuera la mamá en casa. Si tú no lo conoces, yo no lo conoces. Espera que vayas. ¿Cómo vas? ¿Vas a ver el saltegué? ¿Cuál es el saltegué? ¿Cuál es tuyos? En tuyos que tu trabajas en tuyos, tu me quedas en tuyos. ¿Quién es? Yo fui a una boutique para que se viera salir de la casa. ¿Cuál es tuyos? Yo lo sé. Pero lo que me gusta es que tu me quedas en tuyos. Así es así. El contador de la mystique se ha cambiado. ¿No se ha cambiado? No sé, pero yo no sé por eso. Pero con la gente, yo y tú, no nos tases, no nos pasamos. Eso es todo. Tengo que salir a la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero no te vas a ir a la casa. ¿Vos vas a ir a la casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? El problema tiene que ser así. ¿Qué es eso? Me voy a un poco. ¿Se ve? El problema tiene un problema, ¿verdad? Pero dos personas que vivenan el problema tiene un problema. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Vuelva a nuestro país. Para que nos sentaient ya des épocés o no perdemos. Si tu regardes tu te ves en ver. Quiero ver que que la familia Issa no desaparece ni la ni la ni la ni la ni, Ni la ni la ni la ni et si il n'y a es de nouveau. La irmén es un mon странe. ¿Has visto la casa? No lo ha visto. Pero es mi mamá que me diga. Y mi mamá que me diga. ¿Por qué es mi mamá que te diga? Ok. Hoy voy a les enseñar a lo que se sabe. Para que se acercie la cabeza. Si Dios te acercie a ir al Sénégal y irá a Italiens... El papá que me hacía bien. Pero este es el P Ultimate y es elyo de la pérdida. Si tú me responde en contact, yo les dirige a que yo les hacéos. Dios te dice que yo les hacéos. Que yo les dirige a que yo les gardes. Yo les insisto aunque yo le dρε. Que Dios me sabe que dos todos los que fuera mi corte. Y eso. Me he tomado el trabajo de Milano Central. Y así. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé qué me parece. Un hombre me dijo que tú eres un sénégal. Yo soy un sénégal. Puedo decirle que lo que tienes que tener en cuenta con tuyos. Puedo decirle que yo voy a ir a la casa. Pero ella tiene una persona que me llamaba. La persona que me llamaba. Puedo decirle que yo voy a ir. Puedo decirle que yo voy a ir a mi casa. Dios te ha dado que yo voy a ir a la casa. Y a la causa de la vida. Mientras que los niños se acercan. Ellos nos preocupen. Ellos me preocupen. Ellos me preocupen. Ves marier de la bisboc. Y Jeff Jojo. Dios me lo acercará. Ves colérez la gorgue de mi vida. Desde que nos fuertes tuvimos hoy. Quiero que no se acusen Issa sin preuves. No se acusen sin preuves. Quiero que no se acusen sin preuves. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tú me contabas? ¡Vámonos! ¡Simon! ¿Qué te contabas con Salty? ¿Qué te contabas? ¿Te me contabas? Tu me contabas un número. Tu me contabas un número. Si tu me contabas un número, tu me contabas. Simon, Tu sais que si tu te saches bien, tu ne le fais pas. Quelle est-ce que tu te dis? Par exemple, que tu le rendes compte. Simon, tu ne le rendes compte que tu ne le rendes compte. Tu ne sais pas que tu le rendes compte. Tu ne le rendes compte. ¿Estas bien? je te remercie. C'est ce que je vous le dis. C'est une menace. Tu ne le rendes compte? Oui. Il faut que tu la fasse. Tu dois bien tuerai. On te doit bien tuer. Tu dois bien tuer. Si tu penses que te cuides en todo lo que me dira, no te preocupes ni siquiera. No te preocupes en lo que te cuides. No te preocupes en lo que te cuides. Y así, te cuides en lo que te cuides. No quiero hablar con el Djam Kau. Si el día de hoy, no te cuides en el día. Pero no te preocupes. Si tu penses que tu queres ir a la casa, tu vas ir a la casa de la casa. Cuando se ha perdido, se le contó que tu le contes. ¿Puedes le contener? Si tu le contes, no lo conté. Si tu le contes, no lo conté. El cabo de las manos de las manos y de las manos de las manos. Eso es lo que me importa. ¿Qué es Marí? ¿Qué es Marí? Yo soy yo la abuela como yo. Marí es el gusto de mi abuela. ¿Para? ¿Los vas a solo? No, no, no. Dios sabe que hay algo que hay. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la casa? Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué pasa con ella? No, no, no. No, no, no. Pero yo les voy a ver si no hay que irse. Si tú no vas a hablar, te vas a ir a hablar. Estas que entras bien y a tuyos de la casa. ¿Qué es la cosa? ¿La cosa? ¿La cosa? ¿La cosa de la mystique? ¿Quién sabe? No se le ha. No lo ha. No lo ha. No hay que tener un mystique en casa. ¿Por qué le dure? ¿Por qué no le dure? Tu n'es la joven de tu hijo, tu n'es la joven de tu hijo. Si tu le defendes, tu le dors de la mujer. Tu le dors de la casa. Tu le dors de la casa. Tu le dors de la casa. ¿Qué es tu t'es? ¿Qué te preocupes? ¿Te preocupes? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¡Vamos! ¿Qué hiciste en casa? ¿Qué hiciste en casa? ¿Qué es eso? Me dejó el mal. Me dejó la casa. Me dejó la carta de la casa. Ellos le llevaron en la sala. No se le llevaron en casa. Me gustaría saber. No te cuides. Lo que te cuides es que no te cuides. Entonces, ¿por qué te cuides en Mandu? No me cuides, pero no quiero saber qué haces. Si te cuides, no te cuides. Si te cuides en el momento, te cuides. No te vayas. Te vayas. Hola. ¿Tienes aquí? ¿Todo va bien? Yo, yo no te necesitaba. ¿Mam? ¿Puedo? ¿Puedo te llamar? ¿Puedo te llamar? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Me entiendes bien. Pero hay algo que hay que decirle. Pero me entiendes aquí. Dios sabe que yo no soy de la vida. Pero ahora, no soy de la madre. No soy de la madre, no soy de la madre. No soy de la madre. No soy de la madre. ¿Qué te llamar? ¿Qué te llamar? Te llamar a todos nosotros, ¿verdad? Solo te llamar a tule. ¿Se te llamar? Yo lero que me llamar. Pero si es el Sénégal, ¿Puedo un mujer no va a salir a la calle? Yo te la quiero. ¿Yo? ¿Quién? ¿Qué es mi trabajo? Salal, cuando estás en tuyos, te pones en tuyos. Tienes que te pones. Y yo. Si te pones, te vas a saber lo que te digo. Te vas a la cara de la cara de la cara de la cara. Si te pones la pones, te vas a la cara. ¡Sala! Te llevas tuyos, te llevas tuyos. Te llevas tuyos. Te llevas tuyos. Si tu llevas tuyos, te llevas tuyos. Te llevas tuyos, te llevas tuyos. Maman, ¿qué es tu? Maman, ¿dónde está Mar? Maman, ¿est-ce que es Marlo? Te llevas tuyos. Te llevas tuyos. Ce n'est pas un chien, c'est un chien. Te llevas tuyos. Mais venez-la en la salle. Maman, ¿qué te llevas tuyos? Je te llevas tuyos. Maman, ¿qué es Marlo? Encore. Vous ne le devez pas témoignez mon chien. Est-ce que tu llevas tuyos? Est-ce que tu veux? Tu ne te le veux pas? Maman, tu me parles a l'unité. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas pourquoi tout le monde. Pero no es un buen día y el viernes y el viernes de mañana. Pero no es que no. Me gustaría que le diana. ¿Cómo sabes que la batina? Me gustaría que la batina y Zahir. El viernes y el viernes y el viernes de mañana. Pero no me parece que si un hombre llega aquí, se le dira bien. No me parece que el viernes, no me parece que la batina. Porque yo soy una persona que me dice. No lo haré. No lo sé, no lo sé. ¿Te vas a ir aquí? No, ¿me vas a ir 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 a ir? Me gusta escuchar mi casa. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Tu me conoces la foto, tu me parles. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que tu vayas venir à la jeunie, les jeunies sont là. Je me suis content de te souviens de toi à la jeunie. Moi, tu as vu que j'en suis une fille. Tu as vu que je vais venir à la jeunie. C'est parti ! Él no es un mystique, él no es un seri. Pero Olufi dice que si tu te vayas en casa, me gusta. Yo no necesito. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi mamá? ¿Puedes decirle algo? ¡Mamá! ¡Puedes decirle algo! ¡Puedes decirle algo! En la casa de la casa, lo que me dijeron, es que es la vida de Lamine. No sé lo que me gusta, si no le llamas Lamine, yo le quiero. Porque ella está en casa. Ya que yo me llamo. Me llamo a un arraso. Y tú. Es como la hija. No me llamo. ¿Qué te llamo? No te llamo, no me llamo a tuer. Ay, es tu hijo de la hija. No, no te llamo. No, no te llamo. No, no te llamo a tuer. Si tu me as aboré, tu te as aboré. Y a por que me viva el mismo. Y tu me as aboré tu es la madre, y a tu me as aboré. Tu la vies bien y a tu. Tu es la madre, tu te as aboré. Y tu vies que tu me vienes. Tu me vienes bien. No te vienes bien. No te vienes bien. Tu es un hombre muy bien. Tu vas bien y vas. ¡Vamos! 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 ¿Esto es lo que te llamas de tonto? ¡Oye! Tonto es un poco triste. Nos personas no son. Pero a veces nos personas no son. Si tu as pensé, si tu as pensé que tu te leves, tu me as pensé que tu te as pensé. Tu te as pensé que tu te as pensé que tu te as pensé. Tu as pensé que tu te as pensé. Tu es un peu de mal. Tu sais que tu me souviens que tu as pensé. Que tu as pensé? Que tu as pensé que tu te dis? Je ne peux pas te le dire. C'est ma relation avec elle. Pero se ha perdido. Y yo, se ha perdido. Es verdad. Pero Anima, se ha perdido por que me conoce. De todas formas, se ha perdido por todos los ojos. No, no, no. Cuando te lleves en tuyos... Cuando te lleves en tuyos, te lleves en tuyos. Te lleves en tuyos. Te lleves en tuyos. C'est moi. Qu'est-ce que tu peux me dépasser ici? Dépouser? Où est ton taxi? C'est le siroumane. Sir? Tu n'as pas besoin de toi? Tu n'as pas besoin de toi. 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 Tu n'as pas besoin grand Summer. Tu ne sais pas encore... Tu n'as pas besoin gyre... Tu n'as pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de toi. Tu te muscles Ну, tu t'as pas besoin de toi. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la piscina? Mira que esta en la casa, es muy difícil. Tu le as visto que tu le as visto? Tu le as visto, no sabes. Tu le as visto con Mar. Mar, en où? El salo. ¡Suscríbete! ¡Goni! Te lo sé. Porque lo que se destabiliza es muy bien. Así que quiero que te cueste tu penses. Porque tiene un poco de la Sénégal. Y a un poco de la victoria. Si tu as designais de la Sénégal, tu vas a designais de la Sénégal. Si tu as designais de la Sénégal, tu vas a designais de la Sénégal. Tu vas juste poursuivre la Sénégal. Quiero decir que se le metiera en el arras. Yo soy lo que dice Dios. Se le metiera en el arras. Así que las palabras de las siete, no se le metiera, no se le metiera, no se le metiera nada. no se le metiera nada. No se le metiera nada. Y nosotros, no se le metiera en cas de sus. No se le metiera nada, pero no se le metiera. Lamin es el momento más que te desea. Sabes qué te dice. Si tú le dices, le dices. Sabes que tú le dices. Pero no te preocupes con Lamin. Me dices que tú le dices. Mar, me preocupes. Mar, no puedo sentirme. ¿Puedes sentirme? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Mala, te quiero hablar. ¿Puedes hablar? ¿Tienes que me gustan? Te quiero hablar en la serie. Ahora, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? No puedes dejar que te diga en tuyos. Si tu penses que Kharisla te pide, te voy a venir. No me preocupa. No te cuido. ¿Qué te parece? ¿Tú? ¿Es un hombre? Sí. No me importa. ¿Sabes? Si no hubiera un efecto, ¿entendrías que el Senegal esté en la vida? No me importa. Quiero decir que el presidente Issa es el más mystico que tú no le leves a. Pero no me dices, no me dices. Pero no me dices nada. Tu penses que no hay def def? ¿Quién le dices? ¿Tienes conquistadas? ¿Tienes conquistadas aquí en el Senegal? ¿Qué es eso? No, no te interrumpí. No te interrumpí. No, no te interrumpí. No te interrumpí. No te interrumpí formellamente. No te interrumpí. No te interrumpí la confianza entre la mujer y la mujer. Yo te interrumpí. ¿Eso escucha? Que se te interrumpí. Que se te interrumpí. Que te interrumpí? Que te interrumpí? ¿Qué es lo que te interrumpí? No, no te interrumpí. Que te interrumpí. Que te interrumpí. Prends-tu la fórt? Qu'est-ce que tu interrumpí? Quiero decir que tú eres un hombre en casa y yo con ella. Si tú eres un hombre, si tú eres un hombre, tú no tienes que tenerlo. ¿Marie? ¿Puedes tenerlo? Ah, no lo sé. Mi amor es así. Mi amor es así, mi amor es así. Mi amor es así. Pero tú eres una madre. Dios sabe que la vida de Kodo no lo sabe. No lo sabe. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? No me preocupes, no me preocupes. No me preocupes. ¿Qué te llamas de Cordo? ¿Qué te llamas de Cordo? Yo te escucho. Ellos están en la casa. Ellos están en la casa. Ellos tienen su intimidad y sus hijos. Ellos están en compañía. Ellos están en la casa de mi sieste. Pero no, me traje de mi mamá. ¿Quién me dejó? ¿Quién es mi mamá? No es mi mamá, es mi mamá. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién me eststresa? Yo me refiero como el comer. ¡Hay algo así! Hola! ¿Qué hago para mí? ¿Lo mía por ti? ¿Qué es eso? No te cuides en tuyos de la muerte. ¿Cómo? No. No te cuides nada. Si tu me cuides que tu eres mystique, tu te cuides que tu no eres mystique. Si tu te cuides, tu no sabes nada. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Me gusta que tú me gustas. Tú sabes que yo lo sé. Me gusta que yo me guste a tuyado. No lo sé, no lo sé. No, no lo sé. ¿Dónde estás? No me vayas. Sí, sí. ¿Dónde estás? No me vayas. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no te olvides de que la casa no es tuosa. Y mira la madre. No se le diga nada. No se le diga nada. El único que se le diga es el que se le diga. Si tu te lo digas, tu te lo digas. Y no olvides que tú y tú y tú. Y tú eres hijo de la mujer. Si te cuides esto, te cuides que no te cuides. No te cuides. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? No te preocupes. ¿Qué pasa? 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 Así te deseas. Y tú eres tuosa por la mamá, tu es tuosa. No me traje nada, s'il te pla. No me traje nada. Si tu te haces, no me traje nada. 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 Me cuesta para mi papá. Mi papá pero me cuesta. Que suélo. Que se cueste? Si tu me cuesta bien, me cueste bien. Tu tienes razón? Que se quere. Tu te cuesta bien. No, no. Te cuesta un soro. No, no. ¿Quién es soro? Chérie. ¡Bien! Me lo ha puesto bien, porque yo le voy a muy bien. Ahora tienes que decir, no tienes que decirle. No tienes que decirle, no tienes que decirle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!